Los nuevos Crips atentan contra la vida de agentes de los departamentos de seguridad La LSSD es atacada después de burlarse de los vagos en su nuevo barrio Families y camaradas, una historia que el día de hoy llegaría a su fin Todo esto y mucho más, aquí en tu noticiero de confianza La foto que están observando en pantalla es uno de los motivos por el cual aparentemente Los nuevos Rolling Sixty Scripts a lo largo de estos días se han estado metiendo con varios Agentes de la LSSD y LSPD y como muestra de aquello tenemos casos como el de Alfonsito El cual no fue más que un susto y el caso de Donnie Al cual los nuevos Crips le pegaron un tiro y le dejaron una nota que tenía el siguiente texto Rolling Sixty's siguen vivos Héctora, se le está acelerando el pulso Yo hago proyectos de protección contra incendios LSSD para el SMS Donnie se le ha acelerado el pulso, la máquina solo tiene un tip ¡Es el móvil! ¡Joder! ¡Me cago en... ¡Me cago en tu puta madre! Elena es tu verdadera madre Sí ¿Tienes un hermano? Yo no tengo familia Mi familia son ustedes Johnny, ¿tienes un hermano pequeño que se necesita? La carta básicamente dice que tu madre está en la cárcel y tiene una enfermedad que tiene Y él se va a quedar solo No tiene a nadie La única persona que tienes a ti Y su madre me dio a contar que tú existes hace muy poco Y él se ha querido por ir en contacto con ti Johnny, tras finalizar su jornada laboral en el 24-7 Y pasar la tarde con sus amigos en la montaña A través de Donovan, recibiría una noticia que la dejaría sin palabras Y es que debido a que la madre de Johnny actualmente se encuentra en la cárcel a punto de morir Estaría dejando a su hijo, o sea, hermano de Johnny solo Esta última junto a Donovan Se estarían planteando la idea de irse de la isla y dejar de lado su organización Los irlandeses Me estás diciendo Que tengo un hermano Al que no conozco Que mi madre está bien Y que nos tenemos que ir Madre mía, qué putos le haces Slap, por favor ¿Qué pasó, Slap? ¿Usted se quiere ganar 100.000 dólares y un punto de positividad buenísimo en el barrio? Mira, para acá va a probar usted combinaciones Hable en basado, Slap No se osorre Usted va a probar la combinación del 2 Es decir, 2-0-0-0, 2-0-0-1, 2-0-0-2 Así hasta que termine con esa combinación del 2 Y cuando termine empieza con otro número Tienes compañero, no se preocupe Tranquilo Mira, mira Pod�ista con la combinación del 0 Laura con la del 1 Laura con la del 1 Y usted con la del 2 2-0-0-0-0-0-2-0-0-0-1 2-0-0-0-0-0-1 Seguí por el 33 0-0-0-33 Venga, seguimos El que se lleva 100.000 dólares Solo 100.000 No, no más ni nada menos Solo 200.000 200.000 No, cien mil y la mitad de lo que hay allá adentro Eso es Eso me interesa más Cien mil y la mitad de lo que hay allá adentro Más un punto de posibilidad extra en el barrio Pero si hay un candado en la puerta Yo tengo un candado Hay nuestro candado Por si acaso A los números Vámonos Vámonos Yo soy reto por acá Mientras los outsiders de los vagos Intentaban descifrar el código Para abrir la bodega de los antiguos crips Los vagos tendrían un pequeño inconveniente Con la LSPD Y LSSD Tras recibir constantes burlas y amenazas De estos departamentos Durante la apropiación del barrio Dítenle que se vayan Último aviso Dígale que se vaya Último aviso le damos Vosotros mismos chicos Vosotros elegís Cuando se montan Bájatelos Cuando se monten Bájatelos Apunte bien Apunte 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 Vamos a los tejados A los tejados Saquen de ahí eso A esos de dentro Que se queden allá No, sáquenlos Sáquenlos Porque nos van a meter Intento de secuestro Sí, a buenos radioactivos Hostia, sí que hay Pero, pero, pero Hola, buenas, caballeros No, no Porque luego se van a volver a dar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué escopetazo? Bueno, esto es para mí No quiero dispararle Pero, pero, pero No, no, no Estoy, estoy Pero tengo que volver a darle Creo Sí, saco un arma A ver Sí, sí No, me acabo de dar Lo he visto antes Mira que lento Pero, ¿no me veis en el GPS? No ¡Ves, ves, ves! ¡Ves, ves! Pero, ¿por qué vuela? Código 1 O los moteros De momento, código 1 Pero 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 ¡Ahí va! Dios, he muerto ¿Me podéis disculpar? Sí Hostia, esa pistola Me pongo nervioso, ¿eh? No, no Es que tú y yo vamos a hablar En ese callejón Esper No, no Guarda esa pistola Haga paz Guarda esa pistola También los amigos que tienes ¿Qué pasa? Besa hacia el callejón ¿Qué hay en el callejón? Besa hacia el callejón Sí que eres tú ¿Por cómo que soy? ¿No? Date la vuelta Dime ¿Te acuerdas de mí? No puede ser el traidor ¿En serio me hace llamar traidor? Horacio Después de un tenso encuentro con Jaime Y una plática En donde le sacaría Todos sus números de contactos Para dar con Charlie Adam Joaquín Y Dominic Integrantes de la cose Nostra Lo llevaría a la comisaría de Vespucci Para entregárselo a Jack Y aplicar las medidas necesarias Con uno de los cabecillas De la muerte de Willy Y Kay Llevaba esta pistola encima ¿Vale? Y luego Encima va cargado de meta azul No se la he retirado aún Le he lio los derechos De acuerdo Este tipo Es No sabía decirle Si miembro O ex miembro De la cosa Nostra Y fue uno de los que Estuvo implicados En la muerte de Willy Así que Pero ahora de repente que sí Y acaban de intentar ahora mismo Pues tirotearme o sacarlo Así que Entiendo que siguen en marcha Le preguntaré algo Perfecto Ya le digo Llevaba la pistola esta encima Llevaba Bueno, lleva mucha droga encima Pero mucha droga Vale Y no sé si se le puede juzgar aún por Por lo otro Por lo de Willy La verdad Él no fue el que disparó Pero él estuvo allí Entonces no lo sé Él me confirma que estuvo allí Yo le confirmo que él estuvo allí En el juego este Bueno Donde murió Máscaras Participó Bueno, no No está seguro Da igual, no importa No, creo que ya máscara No sé si podría confirmárselo Pero bueno Yo diría Yo diría que Diría que sí Que sí Estaba al 99% Sí ¿Sabes? Y si no estuvo allí Estuvo en la muerte de Kate Este tipo era parte de la organización Pero no sabría confirmarte el 100% No lo recuerdo claramente A día de hoy Si estaba en la muerte De Willy O en la de Kate Yo diría que la de Kate 100% seguro En la de Kate 100% seguro La de Willy No estoy seguro Da igual Si tiene usted Suficientes datos Como que son Una organización criminal Que fabricaban metanfetamina Incluso si usted Conoce la sede Se les puede abrir Un expediente En el juzgado Y tramitar su Perpetua Nos vamos a matar aquí La moto trampolín Joder Solicito una 10-37 Mide 20 Para retirar una moto Gracias Venga Venga Pa' adentro del coche Pa' adentro del coche Pa' arriba Pa' el coche Los dos Los dos Los dos Los dos pa' puto coche Como ya se los había comentado En la primera noticia Los supuestos nuevos Crips Días atrás Secuestraron a un par De agentes De la LSPD Para dar con el paradero De los antiguos Crips Y en especial Con el paradero De Bailey Una de los integrantes De esta pandilla Sin embargo Debido a que en la zona Se empezaron a escuchar patrullas Los nuevos Crips Después de conseguir El número De un par de agentes De la LSPD Dejarían Una nota Y a los dos agentes Secuestrados Inconscientes Bien La pregunta es Muy sencilla ¿Veis De qué color llevamos Dos La máscara, ¿no? Sí Azul Hace tiempo Que no veo a gente De este color En especial Una amiga mía Que tengo Quiero saber Qué ha pasado con ellos No he leído el periódico Recientemente, caballero No, la verdad es que No soy muy de leer ¿Qué ha pasado? Vale Hace unos días Se publicó una noticia En la que Tanto ella Como varios compañeros De su organización Estaban Condenados a cadena perpetua En Wilbrook Vale ¿Y por qué hay un puto sheriff Llamado Alfonsito Que se pone a hacer bromas Sobre la muerte de esta gente? ¿Me lo explicas? ¿Cómo? Yo no puedo entrar En la cabeza De otra persona Para Controlar lo que dice Ni hace Vale ¿Y entonces a quién me creo? ¿Al hijo de puta Del sheriff gracioso O a ti? Vale Pues es simple Yo tengo la idea Ella va a salir de Federal Y si no Vosotros dos No salís con vida de aquí ¿Qué os parece? Lo que pasa es que Tiene que haber un fiscal Y el juez que dictamine Todo eso No, no, no No es tan sencillo Como cogete No, mira, mira Tiene que haber un policía Que coja La saque de la cárcel Y vosotros Os vais de aquí No, no Culatazo Culatazo Y a tomar por el culo Golpe fuerte Después de los vagos Entregar 800.000 dólares A los intocables Para ser blanqueados A un 34% Estos últimos Les comentarían A los vagos El posible acuerdo Al que podrían llegar En caso de que Las figuritas de coca Les den resultados positivos Vamos a probar La coca, ¿vale? Vamos a ver Cómo se vende por las calles ¿Cuánto es el mínimo? Que hay que... 1400 1400 1400 Ok Pues lo probaremos, ¿vale? Y cuando hagamos La siguiente reunión Para entregaros el dinero lavado Os comentaremos A ver cómo nos ha ido Y si queremos Seguir con esto, ¿vale? Pues ya está Obviamente Si vosotros queréis Seguir con el lavado Esto no interfiere En la coca Si queréis... Bueno, si nosotros Vemos que se mueve bien La coca Vemos que podemos Hacer negocios Y tal Sin problema, ¿vale? Seguiremos comprando Si vemos que no nos renta La coca Y yo que sé Porque al fin y al cabo Eso no es nuestro... Eso no es nuestro punto, ¿vale? Si vemos que no nos renta Simplemente Nos lo comunicamos Y seguimos Con el... Con el negocio Del banqueo Después de varios meses De haberlo buscado Los families El día de hoy Decidieron acabar Con la vida de camarada Por filtrar información De su pandilla A civiles Agentes de la policía Y organizaciones rivales Pecador Habla Y una vez diga esto ¿Y si no puede que le diga esto? Tú... Tú ahora mismo Te dejaremos inconsciente Y tú despertarás en el hospital Y no sabrás nada Venga Apuntarlo todos Ok Empieza Empieza Dilo a ley Mi nombre es Camarada He sido secuestrado Por extremo Sapeo Me arrepiento de Ello por haber optado Por el camino De la sapeada Este va a ser Mi único método De salvación Y redimirme De todos Mis pecados Gracias Listo El silenciador fuera Quizá lo ve a robar Bien Eh Ojo La pagina Lo ve a robar Quizá lo ve a robar Y fine Poner Quizá lo ve a robar mejor Quizá lo ve a robar ¡Buen